Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Anderchel y Burak Deniz comenzaron los ensayos de su nueva serie. La nueva serie de Anderchel, de la que se ha hablado durante mucho tiempo, parece que comenzará pronto. Burak Deniz Soder hizo una declaración sobre Ande en un evento y comenzamos a trabajar en la serie. Incluso ensayamos con Ande. Esto nos da un plus ya que nos conocemos. Espero que podamos pasar esta ventaja a la audiencia, dijo. Toda Turquía está emocionada por la noticia de que Anderchel y Burak Deniz han comenzado los ensayos de su nueva serie. Si bien Anderchel ha sido conocida como una de las actrices más queridas de las pantallas durante años, Burak Deniz siempre ha entrado en los corazones de la audiencia como un actor famoso. Anteriormente tenían buena audiencia con sus obras y proyectos, y eran muy populares. La nueva serie de Anderchel y Burak Deniz será una intensa serie dramática que fusiona el popular tema del amor y la aventura. En medio de su amor y aventuras, el dúo también intentará lidiar con su propio pasado. Este dúo ha estado emocionando a la audiencia durante años y todos esperan ansiosamente su drama. La serie pronto conocerá a la audiencia y romperá corazones. La serie invita a los espectadores a una historia romántica, y el dúo interpretará muy bien a sus personajes en la serie. Aunque la nueva serie de Anderchel y Burak Deniz es muy emocionante, trabajan duro para que la audiencia pueda disfrutar de una verdadera serie de televisión. Esta serie, que tiene un guión fuerte y de calidad, capturará a los corazones de los espectadores y se amará mucho a sí mismos. Anteriormente tenían buena audiencia con sus obras y proyectos, y eran muy populares. ¿Estás planeando ver la nueva serie? Comparte tus respuestas conmigo en los comentarios. Adiós.